Una de las consecuencias centrales de las recientes inundaciones fue la destrucción de rutas y caminos en el sur de la provincia. Vialidad Provincial y el Ministerio del Interior se instalaron en los caminos terciarios de la Comuna del Sacrificio, donde hay al menos 70 kilómetros de caminos inutilizados. Por su parte, en la Madrid se trabaja en el enripiado de calles, especialmente en el sector este de la localidad. En los caminos terciarios está trabajando Vialidad y está trabajando también el Ministerio del Interior. Aproximadamente hay 70 kilómetros de caminos con unas cárcavas muy profundas de 2 metros, 3 metros, que por supuesto no van a servir en el futuro como camino, pero por ahora, hasta que veamos cuál es la solución definitiva, le tenemos que dar transitabilidad. En la zona de la Madrid, ahí se están haciendo enripiados. Entonces, ahí está trabajando el Ministerio del Interior conjuntamente con Vialidad para darle transitabilidad, primero para que le lleguen los servicios a las viviendas que hay ahí y, por supuesto, en breve tiene que salir la producción. Los caminos vecinales y productivos deben ser reparados en lo inmediato porque nos encontramos en la etapa previa a las cosechas de las producciones más importantes de la provincia. Por ejemplo, en la ruta 308, camino a Escaba, se trabaja para contener derrumbes y en la provincial 334, tramo La Cocha-Taco-Ralo, ya se puede dar paso a los vehículos. En la ruta 308, que es la ruta que va a Escaba, tenemos unos derrumbes que estuvimos trabajando. En la ruta 334, que es la que va La Cocha-Taco-Ralo, y en la ruta 157, que le decían a la altura de la Madrid, en este momento está todo relleno con pasos precarios. Ahí están previstos hacer alcantarillas, Vialidad ya ha llevado caño de hormigón a la zona y apenas el clima lo permita, empezamos a construir. Por supuesto, también hay otras rutas que tenemos inconvenientes a raíz de las precipitaciones intensas que hubo en la zona de Burrullaco. Lo que pasa es que no ha sido tan grave como en la zona sur.